Yo soy el comisario mayor Esteban Gari, director de la Dirección de Registros Biométricos de la Superintendencia de Policía Científica. Estamos en el marco del programa Experiencia Buenos Aires, donde vamos a mostrarle a los vecinos, a la comunidad, cómo se trabaja en esta superintendencia. Les vamos a mostrar primero todo lo que es la investigación científica del delito, empezando por la división balística, donde se realiza la balística interior, exterior y de efecto, que sería todo lo que ocurre en el interior del arma de juego, los disparos y los consecuentes que ellas producen. Otra división muy importante que les vamos a mostrar es la división investigación documental, la que se encarga de realizar toda la ley de marcas, falsificación de documentos, chapa patentes, billetes, distintos tipos de adulteraciones y falsificaciones. Luego vamos a seguir en el cuarto piso, donde está la división escena del crimen. Se les muestran las tareas técnicas periciales que los peritos realizan en los distintos hechos criminales, como ser las vitas fotográficas, los planos que hacen los peritos en el lugar del hecho, la búsqueda de rastros papilares, todas las pericias químicas que son levantamientos de fluidos y de material orgánico, y el examen cronotanato y agnóstico que hace el médico legista. Luego vamos a demostrarles lo que es la sección AFIS, que es Sistema Computerizado de Huellas Digitales y Palmares. Los peritos suelen levantar rastros papilares. Esos rastros papilares son llevados a la división AFIS, los cuales los someten en un sistema para tratar de identificar y establecer identidad física humana con la demarcación de 12 puntos característicos. También se le va a mostrar en la misma división lo que es el Face Sper, que es el reconocimiento facial. En este caso ayuda a la justicia a individualizar a las personas. No identifica, pero sí individualiza. Y por último, en el piso décimo, todo lo que es el laboratorio químico, donde ahí se demuestran todos los tipos de sustancias químicas, ilícitas y todo lo que es material biológico, como también ADN. Me llamo Zulema, soy del barrio de Villa Santa Rita y siempre me envían invitaciones vía WhatsApp. Visitas a la comisaría de la zona, otro tipo de visitas. Y bueno, esta me resultó muy interesante por el tipo de actividad. Personalmente siempre me interesaron estos temas. y realmente explican muy bien. Y me gustó el tema de las huellas. Eso siempre me interesó saber, a ver qué base de datos tenía, cómo lo compararan, qué sistema tiene.